Es sendar masculino, felino Las cariutas remontan al vuelo Si querés te acompaño A un lugar alejado No hay eso No hay soprofes Aquaman sonarino, llévame, llévame Al profundo tesoro, te beso Abrazada tu alma, flotando, flotando Elefante floreando, a un lado, a un lado Del camino creciente, latente, latente Si querés te acompaño a un lado Alejado, regálame el tesoro En tu abrazo plateado, nadando Voy llegando profundo, muy dentro En tu mar estrellado, descansó En tu mar estrellado, descansó En tu mar estrellado, descansó El mar estrellado, descansó En tu mar estrellado, descansó Gracias.